Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper requete bien en esta mañanita de sábado 17 de julio, en la que espero que la mayoría de vosotros estéis al fresco porque las temperaturas que vamos a tener para hoy son de aúpa. Yo de momento, como he dicho, es sábado y ¿qué hay que hacer los sábados? Sábado horario valle. Pues estoy aquí preparando el pan, mirad, que pinta bien el panecito, preparando para hacer un bizcocho. Y os quería contar, quería compartir con vosotros una aplicación que he descubierto que nos dice en cada momento el tiempo real que tiene la luz para aquellos que tenemos contratados la tarifa PVPC. La descubrí hace ya una semana mientras estaba documentando de nuevo la guía para ahorrar en la factura de la luz. Es una aplicación chulísima, es de Red Eléctrica de España, no sé si la conocéis, mirad, vamos a verla. Bueno, es Esios, no lo había probado en un smartphone y me he quedado gratamente impresionado, mirad. Os voy a enseñar aquí en qué consiste la aplicación esta, que es que está chulísima. Bueno, este es el móvil que yo uso normalmente, ya sabéis, pero bueno, desde hace unos meses he heredado este de mi madre, porque hay cosas que necesito instalar, mirad. Esta aplicación lleva un widget que de momento lo que nos permite es que en el móvil podáis instalar esto de aquí y nos dice en cada momento el precio que en ese momento tiene el PVPC. Bueno, le pinchamos, y accedemos a la app, mirad qué pinta tiene. Aquí podemos ver los días, el precio que ha tenido cada día, a ver si le doy 16 ayer. Mirad, aquí se ve claramente cuál es el periodo valle, llano y punta. Y aquí aparece el precio que ha tenido. Entonces esto mola como histórico, pero también, bueno, para planificar en el día nuestros consumos. Mirad, por ejemplo, aquí este es el día de hoy. Estamos en horario valle porque es sábado y dentro de que es sábado oscila un poquito. El término de peaje no cambia, pero sí que el coste de producción de la electricidad cambia y por eso estas oscilaciones. Si somos súper, súper, súper frikis de la optimización, pues está bien para, no sé, para ahorrarnos unos céntimos o unos poquitos euros al final del año mirando esta curva de precios. Otra cosa que la aplicación esta permite, esto ya es más que nada por curiosidad, a ver, lo que hemos visto es precio minorista, ¿vale? Que entramos ahí, eso es lo que hemos visto, pero luego tienen otras curiosidades, como por ejemplo, a ver si le doy, la demanda prevista y que está habiendo en el Sistema Nacional de Red Eléctrica en cada momento, real, prevista, programada, y luego una cosa interesante como curiosidad, que es la generación, que es de dónde está viniendo la energía que estamos consumiendo en cada momento. Ahí, por supuesto, un histórico. Entonces aquí como curiosidad, pues podéis ver que cuando sale el sol, pues aquí, a ver, lo naranjita, es solar fotovoltaica. Creo que en este momento la fuente de energía principal es solar fotovoltaica, que está produciendo 8.762,1 megavatios, el 27,8%, en este momento su origen es de energía solar fotovoltaica. Bueno, es una aplicación curiosa para los muy frikis y útil, pues para aquellos menos frikis que quieren conocer por adelantado cuál va a ser el precio de su electricidad si están en el precio voluntario del pequeño consumidor. Una segunda cosa y última que os quiero comentar en este vídeo, que probablemente sea el último vídeo que haga sobre el tema este de la factura de la luz, es que, como digo en el libro, tenemos varias formas de ahorrar y disminuir nuestro consumo. Una de ellas es, por el lado del precio, conseguir que el kilovatio que consumimos sea lo más barato posible, pero la otra es consumir los menos kilovatios posibles, que de hecho esa es, yo la llamo la forma pasiva, pero sería la ideal, porque todo esto de reducir el consumo, las nuevas tarifas y todo eso, viene de la mano del ahorro energético. Tenemos que consumir menos energía por el tema del cambio climático, por todo esto, porque si no nos cargamos el mundo. Una forma muy sencilla que casi todos supongo que tenemos a nuestro alcance, es controlar las ventanas, controlar, primero, saber la orientación que tiene nuestra vivienda y jugar un poquito, también lo cuento en el libro, jugar un poquito con las horas de ventilación de nuestra casa, las horas en las que ventilamos, las horas en las que cerramos las ventanas y este tipo de cosas, porque eso va a repercutir muchísimo en el consumo de energía y en lo que nos vamos a gastar en la climatización o en la calefacción en invierno de nuestra casa durante el día. Por ejemplo, esta vivienda, mirad, tiene orientación, a ver, lo podemos ver aquí, sureste. Este lado de la casa es orientación sureste, eso es muy bueno durante el invierno porque tiene muchísima luz, pero en verano tenemos la desventaja de que nos está dando el sol en este lado de la casa casi todo el día. Entonces, como veis, lo tengo todo cerrado a cal y canto, lo tengo cerradísimo, pero mirad por qué. Vamos a ver, mirad, tengo aquí un termómetro, vamos a hacer una medida. Ahora mismo la temperatura aquí es de 29 grados. ¿Vale? Vamos a abrir la persiana y vamos a medir cuál es la temperatura al otro lado del cristal. Vamos a ver, no sé si se ve, pero son 38 grados y eso que no le está dando el sol porque la persiana está bajada. Bueno, ya tenemos 40, 46 grados, 47, 47 grados en el exterior que eso, si no tuviésemos cerrado, pues serían los grados que tendríamos dentro. Entonces, dados cuenta la necesidad de cerrar las ventanas cuando nos está dando el sol. Madre mía, si es que ya se nota como ha subido la temperatura. Cerrar las ventanas cuando nos está dando el sol, subirlas cuando se puede refrescar y todo este tipo de cosas. Esto lo comento porque me estoy encontrando gente que no lo hace como hábito. Entonces, es algo bastante interesante hacer esto. Por ejemplo, a ver, mirad aquí. Esto, este otro lado lo tengo como cara norte. Esto es cara norte y de hecho mirad, donde tengo un termómetro que mide más o menos, este lo tengo, bueno, no se ve, vaya. Pero bueno, ese mide la temperatura que hace fuera. Entonces, cuando la temperatura que hace fuera es inferior a la que hay dentro del piso, en verano, dejo la ventana abierta. Cuando la temperatura que hace fuera es superior, hace más calor fuera, pues entonces cierro. Son unas normas muy básicas, muy fundamentales. Esto ya lo hacían los romanos, lo hacían nuestros ancestros en las cuevas y que nos permitirían ahorrar, pero no solo ahorrar por el sentido económico, de nuestro ahorro para nuestro bolsillo, sino ahorrar en el sentido del respeto al medio ambiente y de consumir menos energía. Pues nada chicos, esto es lo que os quería contar porque, como digo, probablemente este sea el último vídeo que haga, bueno, nunca se puede decir el último, sobre la factura de la luz, pero el último vídeo en las próximas semanas y quería compartir esto con vosotros, la aplicación de red eléctrica de España, de ESEOS, pero la aplicación de móvil que se llama Redos y el tema del ahorro pasivo o las prácticas saludables, ecológicas, energéticas, que podemos hacer para disminuir nuestro consumo de energía y con ello contaminar menos, emitir menos CO2 y que nuestra huella de carbono sea menor. Pues nada chicos, espero que estéis al fresquito y que todo os vaya bonito, ¿vale? Venga, nos vemos por ahí, chao, chao, cuidaos. ¡Gracias!